No tengas cuidado, puedes decir lo que quieras Yo voy a escucharte y te pondré mucha tensión No son culpa tuya sus malas decisiones Y te lo aseguro que después le pesará Yo te recomiendo que no vayas a buscarlo Y aunque le insistiera no lo vuelvas a aceptar No es de mi incumbencia pero yo sugeriría Que ya te olvidaras porque nunca va a cambiar En cambio yo estoy dispuesto a hacerlo todo Por mirar como de nuevo poco a poco eres feliz Haré mi mejor esfuerzo y te ayudaré a olvidarlo Y también me comprometo a nunca hacerte sufrir En cambio yo te doy de garantía mi vida Por sacarte una sonrisa hasta en tus peores días Que te duermas y despiertes sintiéndote motivada Que parezca que naciste con la sonrisa tatuada Y si quieres te toque a la sonrisa Y somos los Beltrán Y en cambio yo estoy dispuesto a hacerlo todo Por mirar como de nuevo poco a poco eres feliz Haré mi mejor esfuerzo y te ayudaré a olvidarlo Y también me comprometo a nunca hacerte sufrir En cambio yo te doy de garantía mi vida Por sacarte una sonrisa hasta en tus peores días Que te duermas y despiertes sintiéndote motivada Que parezca que naciste con la sonrisa tatuada Y una sonrisa tatuada